Gracias por continuar con nosotros, escuchando hablar sobre poesía, sobre letras, sobre literatura y también sobre el amor que los lojanos tienen a su ciudad. Y por ello queremos agradecer la presencia del Dr. Carlos Alberto Palacios. Bienvenido a este programa aquí en el set de la Universidad Técnica Particular de Loja. El Dr. Palacios tiene una larga carrera profesional como gerente de diferentes instituciones, pero también como diputado, como miembro de la Comisión Legislativa especializada en asuntos constitucionales. Es decir, hay una larga trayectoria de carácter político y profesional. Pero ahora, Dr. Palacios, no vamos a hablar sobre estos temas, sino sobre lo que a usted le apasiona también, que es la literatura. Tuve la suerte de escucharle ya en varias oportunidades en sus creaciones, dando a conocer lo que son sus obras, pero también haciendo análisis literario, que es otra de las facetas en las que usted destaca. Así es que queremos empezar por allí, hablando sobre lo que usted piensa de la literatura en general. Bueno, muchas gracias, doctora, por esta invitación. Un saludo muy cordial para usted. Muchas gracias. Y para la linda ciudad de Cuenca, nuestra hermana. Que nos están viendo aquí. Bien, en realidad, mi vida ha sido bastante variada, tal como usted lo acaba de expresar. Yo creo que los cuatro sitios en donde me he sentido mucho mejor, siempre mejor, han sido el Banco de Loja, que lo dirigí por algún tiempo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también, y como acaba de decir usted, especialmente el Congreso Nacional, que esa es una experiencia muy, pero muy especial y maravillosa. Qué bien, pero ¿y la literatura? Pero el otro sitio en el que yo siempre me he sentido, aparte de ser catedrático universitario, también por más de 20 años, ha sido la literatura. Bueno, dicen que el poeta nace y el orador se hace. ¿Qué dice usted? Yo creo que puede ser, yo creo que sí, 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 porque... Bueno, aquí hay una discapacidad con Susana, que hace un momento dijo que no se nace, que se hace. Y yo le digo que sí, porque el orador, pues, luego de la práctica que tiene... Hablamos inclusive de Demóstenes, aquel que se ponía una piedrita debajo de la lengua. Exactamente, una piedrita para poder hablar, porque él era tartamudo. Claro, él tenía una membrana debajo de la lengua. Y al final llegó a dominar la oratoria, y así sucede con mucha gente que la llega a dominar a la oratoria, aunque cuando recién llegaban a eso, no era así. Con la poesía no ocurre eso. Uno siente el numen creador. Esa es la verdad. Aquello de lo que hablaba Stalin, ¿no? Aquello de lo que decían los poetas griegos, no es verdad. Ellos, por ejemplo, ¿qué era lo que hacían? Recorrer los senderos luminosos del Parnaso, para extasiarse ante la grandeza y el poder de los dioses, y sentir el suave beso de las musas en un paraíso creado por la mente iniciática de aquellos que hacen poesía. Muy lindo. Pero Stalin nos decía también que había como ese hito que le va llevando a usted a escribir, ¿no? Y Stalin nos decía que los personajes lo manejan a uno y juegan con uno. ¿Y qué dice usted? Eso debe ser muy interesante. Yo sí lo creo. Sí. Pero también hay otra cosa que vale la pena tomar en cuenta en esto, especialmente en la poesía. Si bien yo aquí estoy hablando de una mente iniciática, de una sociedad iniciática, o sea, solo para cierta élite, solo para ciertas personas que son iniciadas en eso, pero yo creo que la poesía tiene que ser lo suficientemente entendible como para que llegue al pueblo. Nosotros tenemos que hacer poesía para que todos la entiendan. Hay una crítica implícita, tal vez, a aquellos que están escribiendo poesía que solamente la entienden algunos iniciados. O por lo menos una sugerencia para que también se bajen un poco más abajo del parmaso y que lleguen al pueblo, que lleguen a la gente. Una poesía que debe entenderla todo. Todo el mundo debe entenderla. La relación entre la pintura clásica y la moderna. Es que lo que pasa es que eso también es por el tipo de escuelas. Hay que tomar en cuenta que después de la literatura griega y la romana, ya vinieron una serie de escuelas, una serie de géneros literarios, una serie de tendencias. Incluso ya con la Edad Media, con el aparecimiento de los juglares, que eran trovadores, que eran cantautores. Aquí también sucede lo mismo. Aquí también tenemos cantautores en todo el país y aquí en la ciudad de Loja tenemos cantautores y muy buenos. De todas maneras, como digo, esa es la verdad. Luego vino el Renacimiento. Los renacentistas fueron muy depurados, fueron muy auténticos. Luego vino la Edad Moderna, luego la Edad Contemporánea. Pero en esto tenemos que hablar de algo, el Romanticismo. Yo por lo menos considero que el Romanticismo constituyó la Edad de Oro que vivió el corazón dentro de la poesía. Pero no pasa de moda el Romanticismo, porque de una u otra forma se cultiva. No pasa de moda y ojalá nunca pase de moda. ¿Usted se considera a sí mismo un autor romántico? Bueno, yo sí creo que soy romántico. Por ejemplo, usted tiene un poema a la mujer que me gustaría escuchar, que lo lea para que lo podamos disfrutar aquí con los televidentes y que sientan. Claro, porque mire, por ejemplo, la poesía épica, ¿no? Que el trueno horrendo que en el fragón revienta. Olmedo. De Olmedo. La magia esa. Qué marcial. Y sordo retumbante. Pero en cambio, fíjese. Cuando uno le canta a la mujer. Aquí, en esta colección que ya se la voy a entregar. Muchas gracias. Se la entrego desde ya. Y que fue publicada en el año 2012. Allí hay un libro que se llama Oda a la Mujer. Y consta de cuatro cantos. Está dedicado enteramente. Y yo he traído unos fragmentos del primer canto. Vamos con esos fragmentos. En que dice lo siguiente. ¿Qué de cosas se admira en la blancura de unas preciosas manos que han quedado como el marfil más puro y delicado para dar majestad a la figura? Las manos son un canto, son un grito. Ellas nos sirven para descifrar arcanos. Las manos tienen algo de infinito. Ellas ciñen coronas soberanos. Y esconden en sus pliegues algún mito. ¿Quién supiera el hechizo de las manos? Las manos son dos alas sensitivas que se alzan hasta Dios cual dos manojos de flores perfumadas. Si de hinojos está el alma, son lámparas votivas, inflamadas de ardor, contemplativas, que quitan del camino los abrojos y prenden llamaradas a los ojos. Pues los ojos son dos alternativas plantadas en la vida como un hito, dos fanales abiertos en el cielo donde se asoma el alma despacito. Ventanales de encanto, yo lo admito, sin nubes que les pongan ningún velo, dos estrellas de luz y un infinito. Ojos claros u oscuros deben ser capaces de incendiar la pasión loca. Luminarias que puedan atraer al corazón más duro que la roca y hacerlo con su luz estremecer para luego matarlo con la boca. Oh boca de mujer roja y ardiente, cáliz de amor febril y seductora, cálida cual verano encantadora, donde se agosta el alma dulcemente, cuando la tarde muere en el poniente, recita una oración que a Dios implora por todo lo supremo de la hora y se cierra después calladamente. En la mañana vibra con la rosa, de noche palidece en la azucena. Es una flor sutil, maravillosa, que huele a fresa, a nardo, a hierba buena, un nido de ilusión, piedra preciosa, un rubí que a los ojos se najena. Y entre los atributos el más bello, que adorna tanto a una cabeza hermosa, así como es el pétalo en la rosa, en la mujer sin duda es el cabello. Sedosa se desliza por el cuello toda una cabellera voluptuosa y no se piensa más, más que una cosa, que no se apague nunca su destello. No importa que sea rubia o sea oscura, color de la sabache o de la miez, sólo el recuerdo en su color perdura, cuando la acariciamos con ternura y nuestras manos tiemblan a la vez que recogen puñados de hermosura. Todo es en la mujer risa y canción, todo es tan suave, delicado y tierno, y a la par tan intenso y sin razón, que a veces pone hielo a la pasión y en otras prende fuego del infierno al más frío y hastiado corazón. Muy bien mi doctor, me imagino que estaba muy enamorado cuando escribió enamorado. Posiblemente. Muy bien, queremos agradecerle al doctor Carlos Alberto Palacios que nos ha deleitado con su obra literaria, pero también ha dejado muy en claro sus gustos en lo que tiene que ver con la literatura. Regresamos luego de una pausa.